Hola, muy buenos días, buenos días A esa gente hermosa, a esa gente bonita A esta hora de la mañana, mi gente, venimos aquí Con toda la intención del mundo de llevarles a ustedes Estate quieto, bre Estate quieto Miren este bonito y hermoso toro sardo, pecho sardo que tenemos aquí En frente de las cámaras, mi gente Aquí estamos mostrándoles y llevándoles lo mejor a ustedes ¿Qué onda, cabrón? Miren, así están de elegante, de chulo De guapo, como dicen allá por mi rancho, ¿verdad? Miren, aquí están estos bonitos y hermosos toros también Que están mirando Es una procesura De todos los que estamos en este momento Miren, ahí están Miren Pero si uno quiere, la venda Es yunta, pero si uno quiere, la venda Miren, aquí está la yunta Pero si uno quiere, dice uno se va Sin estar Sin estar Miren Miren Es una yunta Es una yunta igual que esta que estamos apreciando Aquí de esta que están Así están de elegante ¿Cuánto está pidiendo por la yunta? Están pidiendo dos mil Dos mil por la yunta, ¿verdad? ¿Y estos otros que tiene aquí? Catorce 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 por esta yunta que está enyugado, mi gente Y por este otro que estamos mirando aquí Está pidiendo dos mil dólares, dice Por la yunta Y si los quiere separados, dice que entonces Si se va Si se Se va diferente el precio Miren, aquí tienen también estos bonitos Y hermosos sementales que estamos mirando Apreciando Miren Así Estamos Miren la gente como se las ingenian Para poder estar Aquí Miren Así están Así está La El movimiento Así está todo Este Para estar allí En lo que es la entrada Del Big Nam Mi gente Donde hay Madrazos A cada momento Miren Así los conectamos A esta hora La preciosura Así luce Así luce el panorama A esta hora De la mañana Aquí En lo que son las instalaciones Del Tiangue En el tránsito San Miguel Donde siempre Donde siempre Donde siempre Todo Lo bonito Lo bueno Miren Esta Hermosa y bonita Hay unos mil dólares Dice Por cada uno Son dos mil dólares Lo que está pidiendo Así Así Vamos a Continuar Nosotros buscando Lo bonito ¿Verdad? Todo lo bueno Miren Miren Este bonito Y hermoso Porozardo Que estamos En este momento Aquí Mostrándole Es una chulada Una preciosura También Estamos viendo Esta yunta Que estamos De hermosos Y bonitos Toros Miren Se ve bastante Bastante Pichón Miren 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 Esta chulada De segmental Este gigantesco Y enorme Toro Que estamos Viendo A esta hora Mi gente Miren Así Están Cualquier pregunta Que tengan Mi gente Pueden llamar Al número De teléfono Al 6308 2557 Aquí Está su número El 54 Es el número Que tiene Miren Esa oreja Así Está De chulo De agregante Así es Como nosotros Como siempre Tratándole De llevarles A ustedes Todo lo bueno Todo lo elegante Que llega Aquí A las instalaciones De Tianti Miren Este Bonito Y hermoso Toro Choso Arrumado Mi gente Estamos Miren Esta oreja Este colubre Es algo bonito De apreciar Miren Este otro Estamos Aquí Este otro De entregando De quinta Orga Miren 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 Ese Se nos responde Para que le comemos Todo Tiene Una enorme Horeja Que es Que es Que es En su lado Para comentarles Lo que estamos Mirando Y apreciando Gracias a ustedes Gracias a esa Linda gente Que nos siguen A través De la plataforma De YouTube Le damos Las gracias A cada uno De ustedes Miren Miren Este bonito Y hermoso Toro Choto Que estamos Mirando Miren Esa oreja Es una Preciosura De semental Miren Esa oreja Bien Elegante Con buen Color Corto De 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 nuca Miren Tiene Nuca De tortuga Miren Su jiva Miren Su postura Que hubo Que hubo Miren Gente Es Salgo Muy Muy Aragable Este Bonito Como siempre Nosotros Los calificamos En llevarles A ustedes Lo mejor Y detalladamente Para que ustedes Lo puedan ver Sus cuernos Su cereja Su nuca Miren Separado Que tiene Y todo Lo elegante Es algo Bastante Bastante Apreciable También Para esas Personas Que andan Buscando Las yuntas Aquí Esta Esta Bonita Y hermosa Yunta Que estamos En este Momento Miren Con este Bonito Toro Sardo Norillo Sardo Como le quieran Llamar Porque tiene Los dos Propósitos No lo han Tapado Miren Así Esta Si Esta De Elegante Si Esta De Chulo Así Esta Ellos Es Algo Bonito De Apreciar Miren Vemos Este Otro Vamos Allá Aquí Vemos Este Otro Que Está Allí Miren Así Están Estos Bonitos Y Hermosa Ayunta También Miren Esa El morro Como le quieran Nomás La pelota Que salga Es algo Es algo Que nosotros Admiramos Aquí En el Tiangue Toda Esta Procesura Que ha Llegado Aquí Están De Elegantes Capitán En Youtube Se van A Estar Viendo Ahí Miren Aquí Esta También Esta Otra Ayunta Esto Esto Ya Lo Escaparon Esto Ya Están Listo Ya Para Llegarado Están Listo Para Para Lo Que Es El Trabajo Así Es De Que Ahí Vamos A Estar Mi Gente Como Siempre Llevándoles Todo Lo Mejor De Lo Que Llega Aquí A Las Instalaciones Del Tiangue Miren Así Están De Chulos Así Están De Hermosos Lo Que Ustedes Están Buscando Es Una Preciosura Preciosura Mira Doble Propósito Toro Y Junta Ah Pues Si Es Una Chulada Para Toda Esa Gente Linda Del Extranjero Aquí Estamos Desde Las Instalaciones Del Tiangue En El Tránsito San Miguel Llevándoles A Ustedes Todo Lo Bueno Lo Bonito Todo Lo Que Llegó Hoy Día Miren Miren Cómo Se Ven Para Esa Gente Que Recuerda Que Cuando Venían Aquí Cuando Estaban Aquí Que Andaban Enchugándolos O Miraban Cómo Se Enchugaban Así Están Ahora Así Se Los Llevo Se Llevo En Vivo Se Llevo A Todo Color Para Que Ustedes Lo Puedan Ver Y Darse Cuenta Que Es Algo Bonito De Apreciar Gracias A Todo Gracias A Todas Las Lindas Personas Cualquier Pregunta Pueden Llamar Al Número Sesenta Y Tres Zero Ocho Veinticinco Cincuenta Y Siete Para Saber El Precio O La Calidad De Este Ganado Miren Mi Gente Así Es Como Ustedes Pueden Mirar Que Gratito Se Pueden Contar La Más De Más De Más De Más De Más Más De Más De Más De Más De